Hola amigos, Chico López de nuevo. Un saludo para todos. No les he hecho algunos videos en español. Estos días he estado muy ocupado en Ucrania. Hemos tenido momentos muy importantes. Y bueno, estamos aquí preparándonos. Un poquito de frío por acá, ¿no? Gran diferencia en Brasil. La temperatura máxima a veces son 31 grados. La media 26, 20 grados muchas veces. Y ahora, aquí hace dos días había nieve en la calle y un frío increíble. Así que, cuando vengo preparado, un gran saludo. Espero que estén bien con sus familias, estén positivos, siempre con mucha fuerza, aprendiendo del American Pit Bull Terrier. Aprendiendo a ser mejores, a elevarse a ustedes mismos antes que todo. Y cuando se elevan ustedes, financieramente, espiritualmente, emocionalmente, ustedes tienen la capacidad de poder elevar a otros. ¿Ok? Así que, les deseo lo mejor del mundo. Un poquito de lo que es Ucrania aquí. ¿Están listos para ir? Están, me están llevando al aeropuerto. Mr. Gorpina. Let's go. Let's go to the airport. ¡Ugh, mi amigo! ¡Vámonos! No, azúcar no. No, azúcar no. Un pancito, sí. Azúcar no. Pancito. Pan, pancito. Little bread. Repeat after me. Spanish. Pancito. 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 My friends from Mexico. Say, hola. Hola, hello. Hola. Hola, México. Hola, Latinoamérica. Hello, hello. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Mi amigo Gorpina. Don Gorpina. Ok, we go. Let's go. Chico, ¿no es que no hay nada más? ¿Bolsa? No, no, no. Voy a comer esta mierda ahora mismo, mi amigo. Vamos, Gorpina. Estoy muy tarde. Let's go. Un poquito aquí paramos en el barrio. Voy a poner una galletita, así un cafecito. Café aquí en Ucrania. No es nivel muy alto, pero un nivel bueno. No he dormido nada porque la hora aquí, ahora mismo son, en Brasil son como las 11 de la noche, por ahí. No, un poco, no, en Brasil ahora mismo son como las, no sé, es tarde. Yo no he dormido. Vamos en camino. Cinturón. Saludos, amigos. Chico López, positivos, fuertes. Un gran saludo. Chico López. Chico López. Chico López. Chico López. Amigos, positivos siempre. Saludos. Dios los bendiga. Siempre en el canal, se les quiere mucho. Dejen un comentario bonito. Gracias por ver el video.